Los rumores no estaban equivocados y como lo habíamos confirmado hace un mes, Nodal y Kazoo están en la dulce espera. Aquí te contamos todos los detalles. Christian Nodal, Kazoo confirma su embarazo en pleno show Este sábado, durante el inicio de su impactante show en el Movistar Arena de Buenos Aires, Kazoo despejó todas las dudas de su embarazo al exhibir con orgullo su panza ante los miles de fans que estallaron de emoción. Christian Nodal no se quedó atrás y en la Feria Nacional de San Marcos, en México, le dijo a su público En la cuenta de Instagram de la cantante, celebridades como Nicki Nicole, Nati Natasha, Bizarrap, Nati Peluso, Jimena Borom y Barbie Franco felicitaron a la pareja por la buena noticia. La mamá de Christian Nodal, Cristi Nodal publicó, Amores míos, cuánto amo este momento. Gracias Juli, eres divina y auténtica, ahí para ante tu público dando la noticia que desde el día uno nos hizo inmensamente feliz. Los gritos y la buena vibra llenan mi corazón y a toda nuestra familia. Sabes cuánto te queremos, Julieta, los requiero. La relación entre Kazoo y Nodal comenzó hace poco menos de un año, en medio de una polémica porque él había terminado recientemente su relación de dos años con la cantante mexicana Belinda. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta importante noticia de Kazoo y Nodal. Si te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún video.